Una niña de 6 años, 7, con un tremendo cuchillazo, corriendo para la principal. Tal como lo escuchamos, son los límites insospechados de la delincuencia. Las víctimas de robos en el kilómetro 1 y medio de la vía Durantambo denuncian que una agrupación delictiva ha reclutado a una menor de edad. Estaba afuera haciendo campano. El primer robo en este sector se registró el 29 de enero de este año, en una veterinaria donde indica el denunciante. Rompieron lo que es la mampara, ingresaron al laboratorio y se robaron la caja fuerte y una laptop. Y posiblemente la niña es la que ingresó a robarme porque no hay más, en el espacio es mucho más pequeño que el niño que está calado. El segundo robo se registró la madrugada de este lunes. El pillo se quedó encerrado en el local, por lo que con la ayuda de la misma víctima lo sacaron para entregarlo a las autoridades. Por el techo como se subió. ¿Cómo entró, salió? Claro, y los policías lo estábamos esperando afuera con nosotros, ayudarlos y todo. ¿No se ayudó a salir al delincuente? Sí. Son cinco sujetos que están operando bajo esta modalidad, utilizando una niña de seis años, reclutada para cometer actos ilícitos. Correcto, y aparte de eso que ellos ya están sondeándose, ya reconocen los lugares y los puntos. ¿Qué sector específico es? Es el cooperativo Unidos Venceremos, kilómetro 1.5, vía Durán. Buscamos un pronunciamiento por parte de la policía. Nos manifestaron, están investigando minuciosamente este caso, para dar resultados. En los próximos días, las víctimas dejaron colocadas sus denuncias. Catalina García, 24 horas.